¿Cuál puede ser ese último pick? ¿Cuál puede ser ese último campeón? Está mostrando Renata. Vamos a ver si se quieren quedar Renata o no. Va a ser Blitzcrank. Uy, va con todo Zoelis, ¿eh? Blitzcrank aquí es interesante, la verdad, porque en Maldenkoskoy la frontlane va a ser Solskerner, pero Zoelis va con todo esta partida. Draftea España, draftea Maldenkoskoy y marca España. Ahí está. Gol de Rodrigo. Gol de Rodrigo. Muy buen gol, ¿eh? Salvamos un poquito la bola de la vallado. Sí, buen gol, ¿eh? Desde el borde del área, al palo, imparable para Mamardasvili. ¿Se la comió Mamardasvili? No se la comió Mamardasvili porque creo que era imparable. Podemos decir entonces que mamó un poco Mamardasvili. Mamó un poco. Un poco. No hay fuera de juego, ¿no? Diría que no había fuera de juego. Bueno, entonces 1-1, me ha llegado. Sí, sí. Bueno, pues anulado. ¿Anulado? No lo anulan. Lo anulan, lo anulan, me ha llegado. El árbitro francés. Lo anulan o no lo anulan. ¿Han dado el gol? Vale, vale. ¿Es gol o no es gol? Chequeando el gol. ¿Han dado el gol? No hay información clara, ¿eh? Están bastante fallones, ¿eh? Es gol. Los corresponsales, tío. Gol, gol, gol. Gol, es gol. Vale, 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 vale. Es gol, vale, vale. Vale, me ha llegado. Ahora ya focus en el partido, ¿eh? Sí, minuto uno. Los dos equipos, defensa de cinco puntas. Larsen que se ha marchado para comprar la lente, ¿eh? Después de colocar el guard. Y ahora va a volver tranquilamente a línea. Y tengo curiosidad por ver qué hace Zobelis con el Blitzcrank. Tengo mucha curiosidad porque lo ha sacado del Aspik. Marcum que quiere visitar la Toplin, ¿eh? Mirwin de momento que aguanta. Está rotando Jotalilla. ¿El Yuya se encuentra aquí con Marcum? Sí, se van a encontrar los dos. Y está rotando también Fresco. Marcum que tiene problemas, ¿eh? Para sacar a este cangrejo. Marcum que tiene destello. El Hernández en problemas. Mirwin también muy tocado. Decide iniciar Marcum. Y le acaba de baitear de sobremanera a Mirwin. El destello de Finn es terrorífico. Va a buscar la kill. Pero Mirwin pasaba al muro. Eso sí, el arpón es bueno para sacar la kill. Finn que se ha inmolado para buscar esa primera sangre mellado. Doble flash aquí de Rogue que querían la kill como el comer. Pero el cangrejo lo pierde. Si hay un escorpión gigante que no se esté viendo ahora mellado. Que me mande WhatsApp. Esto va para largo. Sí, huele a que va a ser partida larga también. Sobre todo porque se lo están jugando mucho, ¿eh? Es que aquí, hombre, es un todo o nada. Ojo al Yoya aquí que van a buscar a Finn. Mirwin que quiere cargar. No llega de momento el CC. Finn en problemas. Planta a los adoquines el Yoya. Recordemos que Finn no tiene destello. Pero pega una barbaridad. El Yoya se defiende con la trampa. Y saca la kill. ¡Sí! Segundo asesinato para MD camellado. Hablábamos de si era Warfo, ¿no? Esa jugada en la top lane. Y obviamente a Finn aquí le ha hecho falta destello. Cooldowns el robot. Y aquí Marcun que va a aprovechar que han buscado jugada en top los de Maldaios Koi. Y ahora Taliyah ya no debería estar por esta zona para sacar los primeros Kevin de la partida. Yo entiendo que tal y como va la situación en la bold lane, no debería tener problemas también Maldaios Koi para buscar ellos el dragón. Sí. A ver, es un... Antes recuerda que Maldaios Koi ha tenido alma de montaña, ¿eh? Ahora el primer dragón es de montaña. Así que es un guiño. Bueno. ¿De qué el alma va a ser importante? ¿De qué va a ser gesteco infernal? Ya verás, tecnoquímica. A ver, voy a venir, ¿eh? O de nube, ¿eh? O de nube. De nube yo creo que puede estar muy bien, ¿eh? Tú sabes mi lado que el lado de nube es mi lado favorito. Sí. Y espérate porque aquí va a la que busca reacciones. Cuidado con el gancho. Activa definitiva. A ver, Supa. Bien, ahora le fuerza el flash. ¡Ay, Dios santo! Por favor, mata a la Kov. Aguanta el griego. Se tira a limpiar ahora. Ha pasado la Toblin. Final llevado la vida de Mirwin. Se acaba muriendo finalmente el español. Cuidado con Gok. Porque sigue pegando. Bien, ahora finalmente. Porque saca una kill, suba y pueden ser dos. ¡No! ¡Madre de Dios! Ha subido el 6, Joder. Ha subido el 6. Ya ha matado a uno. Y espérate con el gancho porque creo que lo va a tener ya. No. No lo va a tener disponible. Se salda con uno por uno. Pero bueno, le sale Worth al equipo de Maddaios Koi. Porque la kill es para el carry, champi. Y vamos a ver lo que ha sucedido en la top lane. Donde Mirwin ha hecho un face criminal, simplemente. No. No, ni te ha marcado un avance retorcido. La Q, un ultimate, el equilibrador. Lo han reventado. No había nada que pudiera hacer Mirwin después de acercarse el arbusto. Sí, pero aquí Supa no está farmeando nada. No, es que no le dejan. Va a ir a bot. Va a ir a bot. Se va a sacrificar aquí el día por Supa. Álvaro. 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 Álvaro llega el teleporte. Esto puede ser bueno. Vamos a ver. Entra Mirwin llega el monotejador. Esto puede ser muy bueno. Esto puede ser muy bueno. Copa empotrado. Se va a morir. La kill para el Yoya. Y mientras tanto, Zuelis que muere por la buscadora del vacío. Va a ser kill para el Murciano 2x0. Que lo vuelvan a hacer así, champi. Es una jugada muy rara. De hecho, hay teleporte de Frescow y ahora para defender esa calle superior estampa a la oleada Roge. Y van a sacar los Kevins. Es un shutdown importante. Y esto es para seguir poniendo por delante a Supa. Estos son muchos recursos que invierte Maldon Escoy. En su boldlane porque el Yoya deja de farmear para buscar todo esto. Cuando ya tenía una ventaja bastante grande frente al Maokai. Y hubiera podido asegurar los 3 Kevins para empatar este aspecto. Y que no se haga 6 como se va a hacer Roge. Pero sabiendo que no se habían hecho el dragón. Ha dicho, mira, en bot de las kills aún podemos sacar algo. Pero has sacrificado a Skarner que ha tepeado. La diferencia en top es mayor todavía de la que había. Y has sacrificado también, como digo, al Yoya. Que no ha podido seguir acelerando esa talilla. Y ha tenido que bajar a bot. Asistir a la jugada. Y aparte a sacar el dragón. Es muy bueno para Supa. Es muy bueno para tu boldlane. Pero se ve sacrificado. Y ya que es el que peor sale parado. Sí, desde luego. Aunque aquí Frescowee, madre mía. Cuidado. Mantiene el W y el destello. Fin con el sobrecalentamiento. Le ha dejado tiritando. Aunque aguanta de momento. El Yoya que sigue farmeando. Se encuentra mejor. Yo te diría aquí con Talilla. Yo no le estoy viendo nada mal en este partido. Vamos a ver qué ocurre con el minuto 15. Panic minuto 15. Que no ocurra nada, por Dios. Placa que también se queda Frescowee. De momento en la calle central. Zuelis, cuidado con el gancho. No me gusta. No lo va a querer lanzar. Álvaro que va a colocar visión. Sabe que está aquí Com. También coloca precisamente Griego algún guard por la zona. Mirwin que llega también a la cita. Y vamos a tener pelea por Heraldo. Aquí normalmente se suele liar. Vamos a ver si sale bien. Llega la premura. Le forzan el destello. Bueno, R por Flash. Cuidado con Frescowee. Cuidado con Frescowee. Cuidado con Frescowee. Cuidado con Frescowee. Dios santo lo que pega. Ay, Dios santo que está haciendo Mirwin porque está solo en Mirwin. No lo sabemos. Pero le fuerza la ultimate también a Zuelis. Y torre en bot. El problema es que en bot te la tiran. Pero bueno, sacas el Heraldo. Te tiran también medio. Son dos torretas, champi, por un Heraldo. Puede ser. Y está de más 1500 de oro por delante. Ya el Rumble es muy, muy peligroso. El Jordel del Megarobot. Y quiere pelear. Marcó un Heraldo. Se acercaba tímidamente a Rogge. Pero es solo para saludar. Saben que la jugada de por sí es worth. Así que no se la van a jugar mellado. La torre de bot que ha caído. La de medio la va a defender Supa. Pero está a un par de golpes de Corki. Decaer. Eso sí, la aguanta. Maldaiosco y de Milagro. ¿Y el Heraldo tú, champi, lo plantabas aquí en medio? El Heraldo, pues es una opción. Plantarlo en medio para asegurarte de tirar esta torre. Porque obviamente Rogge la va a defender con todo lo que tiene. Otra opción es tal vez poder abrir por calle lateral. De momento Maldaiosco y que están en esta zona del dragón. Y quieren el dragón infernal. Tienen visión de la zona. Entra con todo Marcuna. Vance retorcido. Entra solo Marcuna y teleporta la espalda de Mirwin. Ojo con la jugada porque Álvaro está bastante tocado. Pero la iniciación es buena. Y Zueli se ha muerto. Están todos contra Mirwin ahora. Que quiere escapar con el Skarner. Destello ofensivo. Triple ultimate. Los ha parado en seco a todos. El muro de la tejadora de Joya que no es bueno. Ha entrado con todo MDK. Pero está muy disperso. Y Mirwin se ha muerto. El cronómetro de fin es una troleada. Se ha quedado solo. Y lo ha gastado en el vacío a una cima al Dions Coy. Que sale de la jugada después del susto que se han llevado. Al ver vendido a Mirwin y el dragón. Te diría que va a ser para Roggen. Vaya play. Se nota que es partida de desempate mellado. Porque los dos equipos la han liado muchísimo. Me gustaría ver la repetición. No sé si ha sido Zuelis quien ha dado la planta. Yo voy para adentro. Es que no tenía visión. Sí, pero Larsen ya estaba al otro lado. Ostras, no entiendo absolutamente nada. Marcuna ha dicho. Tengo a Banfer retorcido. Tengo la ulti. Y además voy con irrupción de fase. Creo que iba con irrupción de fase. Y se ha intentado. Y es importante para Zupa. Y aquí Mirwin. A ver. Ahí está. Gracias. Han matado a Zuelis. ¡Han matado a Zuelis otra vez! Y Zupa. Cuidado. Ahí Zupa. Ahí Zupa. Tiene flash. Va a llegar a Larsen. Tiene flash. Un cuidado con Larsen. Se echa para atrás. El teleport no es bueno. El teleport de Finn no es bueno. De hecho te iba a decir. Es muy bueno que teleporte aquí. Y el dragón se lo ha hecho Rogue finalmente. El dragón se lo ha hecho Rogue efectivamente en el directo. Pero Finn que va a perder el teleport. Y ahora quiere volver a la ball. De hecho puede ser buena esta. Vamos a ver. Vale. Vale. Bien. Bien. Bien Alex. Bien Alex Villarejo. Sacando ahí. Heraldo pues. Claro que sí. El de Estella y Finn van a tirar el Heraldo. Y esto debería ser torreta. Vamos a ver si... Aunque no sea torre. La de medio cae. No va a ser torreta. Es la de medio. Es que es la de medio. Tú decías. El Heraldo lo pueden plantar en medio para sacar la torre. Con esto. La de bot la dejas muy tocada. Y ahora cortas toda la rotación de compi. Y la tristana te tira la de medio. Es muy buena jugada de medio. Y de hecho es mejor que tirarla en medio. ¿Por qué? Porque así aprovechas más daño del Heraldo con el cabezazo. Efectivamente. El cabezazo del Heraldo no solo es en plan para tirarla de medio. Sino que aparte de tirarla de medio. La de bot la has dejado castigada. Y como bien dices. Pega más a una torre que tenga más vida. Que ser derribada. Y todo esto viene del teleport de Finn. Porque al Finn no tener teleport. Han conseguido hacer una muy buena rotación. La verdad me ha gustado mucho. Pues pueden tirarla de arriba o igual no. Llega Larsen igual. Bueno. Pues nada. Se va a quedar un poco más tocada. Pero de momento aguanta. Donde sí que va a caer es el Blavodin. Mirwin sí que la saca. Pues está muy bien. Mirwin saca la segunda. Y más ventaja para Mad Lions Coy. Esto es algo que incluso en los partidos que venía perdiendo Mad Lions Coy veíamos. Que tenían sus momentos complicados en early game. Y hacían cosas bastante raras. Pero que llegaba el momento. Está muy tocada. Como tú bien dices. Y de hecho Frescullo creo que la va a poder sacar cuando sea esta fina y esperando el arbusto. Se muestra ahora justo con la oleada. El Nassar que aparecía. Estamos en el minuto 20 y medio de partida. Todo muy apretado. Esto sí que es bueno. Cuidado aquí. El equilador no es el mejor del mundo. Cuidado porque han cazado a Álvaro. Que flashea. Se come más daño. Llega Mirwin también hasta la cocina. Cuidado porque quiere buscar el dive. Le fuerza también. Este Azuelis. Muy bien de nuevo el top liner español. Minuto 21. Se coloca más por delante. Aún son más de 2.000. Y Mad Lions Coy que ahora sí que sí parece ser que está volviendo a reencontrarse. Me gusta mucho cómo está planteando el mapa Mad Lions Coy con el tema. Bueno, justo el teleport de Barcelona. Me cago en todo. Vaya gafada. Frescowy que tiene flas y la W. Gasta de momento el salto. Lo va a buscar Zoelis. Frescowy que aguanta. La ultimate es buena. El destello del polaco. Y vuelve a saltar porque ha pillado el reset con la bomba. Qué listo. Mirwin que quiere entrar también. Qué bonito lo ha jugado Frescowy. Y te fía que me gustaba el planteamiento mellado por el hecho de que en early game has visto que Finn se ha puesto por delante. Es un poquito más sencillo. Y Mirwin que está ahora rodeado. Va a tener que pasar el muro. Mirwin se acaba de meter en un lío tremendo. El torneo del español quiere aguantar con la ultimate. Llega al balón al apoyo. Pero Mirwin podría morir. Gastar el destello. No lo van a seguir. Gancho de Zoelis. Y Mirwin que se muere. Quiere presionar por medio Mad Lions Coy. Y no sé si tiran la torre porque está el equilibrador de Rambly sin Kevin. Es complicado pero la dejan bastante tocada mellado. Y no hay equilibrador para el dragón. Sale el dragón de nube ahora. Cuidado del Yoya. No es lo que hace Zoelis. Pero creo que se puede nacer el dragón. Sí. Y esto debería ser el dragón para Mad Lions Coy. ¿Por qué no está yendo ya? Porque tiene miedo de que se haga Nashor Rogue a cambio. Pero creo que ya se lo puede hacer. Sí, pero tiene visión. Sí, sí. O sea, tiene visión. Pero Zupa estaba puseando otra. Ahora, ahora. Bueno, es cierto que nadie va a poder recoger esa oleada. Es dragón a cambio de Kylen Skarner que va a 0-3. Y ahora a 0-4. Sí. Y la torre. De hecho te diría que Mirwin no tendría ni que haber flasheado. Creo que ha flasheado porque como llegaba Álvaro querían buscarla a jugar. Una pregunta. La kill. ¿Se la queda Zoelis? 1.300 para 2. 1.300 de ventaja para Mad Lions Coy. La partida muy, muy tensa. Jugándose ahora alrededor del Nashor. Mad Lions Coy que ha sacado al menos un dragón. Está en un punto en el que quieren esperar también a esos tres objetos de la Tristana. Pero también se pueden plantear pelear. De momento quieren limpiar la visión. Buscar alguna cafa de Álvaro el Skarner y el Rakhan. Puede ser interesante. Me he llamado ahora que no tiene visión Rogue. Pero sinceramente yo creo que el power spike en tres ítems de la Tristana es muy importante. Sí. No, desde luego. Es clave. Ahora mismo se está quedando un poquito por detrás. Estás tratando de aguantar. Zoelis con estas nuevas botas, ¿no? Que se han hecho. Con el Blitzkamp creo que tiene mucho bueno. Botas de… Me gusta a mí llamarlas del Camino Santiago, ¿no? Que tienes que hacer camino para andar, ¿no? Para andar, ¿no? Son botas como medio del vacío, ¿no? Sí. Cuidado, esto es muy bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Cuidado aquí, eh. Gasta la premura. Pero debería caer Marcuni. Cuidado porque el Nashor está vivo. Llega el teleport de Rumble. Si salen todos vivos, esto es muy bueno, ¿eh? Salen todos vivos, obviamente. Pues esto debería ser forzar Nashor. Finn tiene equilibrador, pero al morir Marcuni no hay nadie que pueda iniciar junto al Rumble. De momento quieren jugar con la visión y es que Zoelis está en tensión porque dice, ¿habrá alguien en ese arbusto o están todos en el Nashor? Y lo mismo aquí para Korki. Pierde el destello Larsen. Buenísima de nuevo la trampa del Yoya. Supa. Que está haciendo su dominio en los arbustos. Supa tiene flash, lo va a gastar. Carga a Mirwin. Muro de la tejedora, doble ultimate. Llega el Yoya. Van a buscar el combo. El Yoya que de momento tiene cooldown. Mete la trampa. También los Stadoquines aguantan. Tienen el flyers, pero llega Fresco. Y lo ha jugado para rematar a Zoelis. Destello de Finke quiere escapar con la piña explosiva. Se puede marchar Rumble. Lo quiere buscar Mirwin. Álvaro que también corre. Va a aprovechar al Scarlet para pivotar sobre él buscando el knock-up. Lo encuentra. Y va a ser otro kill más para el Yoya. Javier Prades que suma su tercer asesinato. No cuarto en la partida. Y es ya también bufo a full para Maldaños Koi. Que no podrá hacer el Nashor. Pero saca muchísima ventaja de este jugado. Efectivamente. No le sale nada mal esta jugada al equipo de Maldaños Koi. Que no se puede hacer el Nashor. Bueno, espérate. No lo cortan porque Marcum de nuevo está cazado. ¡Ojo! Porque esto ya sí que sí es Nashor. Esto sí que sí es Nashor. Marcum se muere. Nashor que va a caer para Maldaños Koi. Y Champi. Esto que va a ser tremendo. De nuevo Marcum cazado. Bueno, pues solo se ha muerto dos veces. Y vaya dos veces. Y dos jugadas clave. Marcum que ahí cae con el Maokai. Y esto va a ser Nashor para Maldaños Koi. Que se va a marchar ya 4.000. Así que serán dos torres a cambio de una. Que sí, se queda en solitario el Corki. Pero obviamente es más oro para Maldaños Koi. Que tiene ya un power play de 3.000. Con este bufo de Baron Nashor. Mellado siguen presionando por arriba. Y Maldaños Koi que te diría que tiene la partida en su mano. Sí, la verdad es que todo depende de ellos mismos. No sé, recordamos que todavía no estarían en play. Tendrían que ganar luego a continuación a Vitality. Tiran la torreta de Inhibidor. Y el Inhibidor en la Toplin. Aunque Larsen también va a sacar la torreta de Inhibidor como mínimo. Se está baqueando rápidamente el Yoya para defender Inhibidor. Veremos si lo puede conseguir o no. Tiene 6 Kevins. Vamos a ver si lo puede frenar. Parece ser que sí. Que directamente retrocede. Aunque está llegando también. Ojo, cuidado. Frescowel a la cobertura. Larsen tiene que te pear. Que puede estar cazado. Vamos a ver si consigue ganar o no. Finalmente se ha marchado por arriba. No saben ni dónde está. Y aún así te pea por cierto. Está en un muy buen punto. Sí. No, hombre. Pero es una partida de amellado clave. Es que si la lías ahora se acaba la temporada. Sí, sí. Y sobre todo, Champi, en el momento de confianza en el que están los jugadores. Exacto. O sea, no puedes liarla. O sea, es que ahora no puedes liarla. Tienes que hacerlo bien. Qué buen muro atajedor ahora porque corta la rotación de todo Roque. Esto va a significar torreta de la calle central. No Inhibidor. Pero está muy bien porque también hace ahora que Mirwin pueda pusear con la tanqueta para poder seguir mitigando esta torreta de Tier 2 en la zona inferior del mapa. Frescowicz que se queda en la calle central para sacar Inhibidor. Roque que se tiene que separar. Vamos a ver qué hacen porque cuatro se quedan defendiendo en la torreta de Tier 2 mientras Larsen puede tratar de jugarle el uno para uno. Aunque Álvaro también está por la zona. Vamos a ver si consigue defenderlo. La organización estadounidense en Polonia que tiene la localización. Minuto 28 y medio de partida. Faltan 35 segundos de Nasor. Van a tirar la torreta de Tier 2. Debería ser punto de alma también para Malayos. Debería ser dragón porque tiene que limpiar esta oleada. Finja está contra las cuerdas. Roque mellado. Si pierde este partido, Roque caería eliminado. Y no habrían pasado los mejores de tres en absolutamente ninguno de los splits de esta temporada. Habría terminado la temporada de Roque. Porque literalmente ya no tendrían puntos para entrar en las League Finals y no habrían conseguido avanzar a playoffs en ninguno solo de los tres splits. A Carmine Corp. Ya. No puede volver a pasar. No puede volver a pasar. No puede volver a ocurrir. No hay que volver a froguear. Y acuérdate, mellado, de lo que está pasando. Que acaba de volver a marcar España. Y Malayos Koi tiene pinta de que también va a meter uno para los nuestros. No creo. Porque están cerca de cerrar la partida. Llegando casi a la media hora de encuentro. Malayos Koi presionando por medio y topa la vez aprovechando los Super Minions. A un dragón del alma de nube y tomándoselo con calma, sabiendo también que aparece el National en dos minutos. Si Roque comete un error, una cazada podría poner punto y final a la partida. Si Malayos Koi se lo quiere tomar con calma, van a seguir presionando hasta que aparezca los objetivos. Acuérdate, draftea a Malayos Koi y marca a España. Marca ahora a España. Gana Malayos Koi. Debería de ser, ¿no? Es que es imposible. Van de la mano, ya sabéis. Oye, tres goles de España hoy. Sí. Qué barbaridad. Y con este van a ser cuatro. Con el que va a meter ahora Malayos Koi. Vamos a ver. Oye, estaba viéndoles transicionar a bot, pero mira dónde está la olea de bot. Es que les estaba viendo en plan como lo típico de... Bueno, aquí no puedo hacer nada, pues venga. Espero que lleguen los minions. En bot no hay play posible. De bot se han olvidado los dos equipos. Pero porque Malayos Koi, si quiere, puede estar aquí dos minutos hasta que salga Nacho. Cuidado, cuidado, eh. Creo que quería Mirwin. Porque se esperaba que le metía el gancho, metía la R. Buen intento de play, eh. Pero bueno, no ha podido ser posible. Cuidado aquí ahora porque Mirwin no tiene la Audi y Mirwin ahora se va a caer. Mirwin aquí ahora cae. Esto hay que evitarlo. Esto hay que evitarlo. Esto no sé por qué lo está forzando más Lions Koi. Llega también el teleport. Cuello con fresco, güey. Llega distinto asesino que bien subo ahora. Álvaro ha tocado. Álvaro que no muere. Mirwin todavía no ha caído. Va a ser victoria, sí. Va a ser victoria, sí. Queda una final. Queda una final. Hoy sabíamos que nos enfrentábamos a tres. Han ganado a dos y tan solo falta uno. No podían ser de otro sitio. De nuevo es un equipo francés. Es Vitality que sería clave para dejarles fuera prácticamente. O como mínimo estar un poco más calmados con las Leg Finals. Rogue eliminado por tercer split como décimo ahora en verano en la Leg.